saludos y bendiciones, bienvenidos y bienvenidos a las aventuras de Camperita Fidel, bueno aquí en esta ocasión ok, si, ahí tenemos al chile rubio este, no pues este Don Walter ah, yo no se, yo no se como se llamaba, entonces este, no pues ahí este ya lo dije, ah, que dije que tiene copyright ajá, bueno ahí este no pues queríamos hacer un video aquí en la playa verdad muchas cosas cabal, como pueden ver verdad, aquí estamos en la playa un solazo tremendo chile gran, gran, gran solazo verdad así es que, no pues como pueden ver esta, esta, esta mas o menos para bañarse verdad mas o menos esta mas o menos cobañarse ajá, entonces este no pues aquí para, para todos los suscriptores verdad, este que, que que nos van a ver hemos hecho varios videos verdad no, por eso hemos hecho unos que otros, unos dos que tres dijo uno por ahí este y este y no pues hemos cambiado de lugar bachelet ajá lo, lo quería venir a ver el rancho ajá, entonces que por eso vaya, entonces estamos aquí en la en la playa, de aquí yo creo que vamos a a a irnos para allá verdad, donde estamos verdad estamos en otro rancho entonces este aquí pues chile es el que conoce chile es el que anda aquí este el que me conoce y no me conoce enseñándome entonces como esta aquí la situación pero 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 hay este pero, pero, pero pero, pero Chair, pero, pero, pero… ajá este, hay este lastimosamente verdad nos hemos quedado con ese sentimiento ese dolor verdad la mera verdad que estaba llena estaba lleno el Sanjón Bachelet todavía está lleno y este bueno yo como usted me sacó una foto y con mi chuzo verdad daba un chuzo yo para pues no puede ser estas son las playas de el salvador mucha aquí vamos a recorrer un poquito vamos a ver si no me lleve este volado no lo llega no solo aquí vamos a enfocar no solo aquí porque hay ratitos que llega hasta aquí el agua no solo aquí vamos a ver conchitas 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 concho juzgarán huello que dice hey toño anda divertido Toño vale el agua debe agarrar conchas pero concha ah pues sí pues sí correcto hombre si yo lo dije como como pues sí la verdad es que teníamos planes en verdad pero no 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 pero los planes ya no salieron si no salieron cada vez lo pensábamos ajá así que como pueden ver todavía aquí hasta el fondo allá se ven unas gentecitas si el camino se cae y no se van a requemar si no voy a hacer eso ahí, tienes copitrán ay anda Juli leyaki no pues está bonito para bañarse aquí verdad aquí está como que más tranquilo, se ve el mar miren, pero está jalando, miren como es allá sí, allá sí, como que está jalando más lo siento que los pies me jalan así que miren, miren como es aquí miren como se mira miren, miren, miren está chulada miren bueno así que creo que terminamos con este video hasta aquí esperando que les guste verdad, por acá porque aquí sale un oscuro esperando que les guste y dejen su like verdad y su comentario y que compartan nuestros videos que se suscriban y si de él que mami lo llame no les cuesta nada no les cuesta nada que se lo cortaron allí todavía saludos y bendiciones para todos no se pierdan nuestros videos bye